Arranca la cuenta atrás para la Navidad y la organización de las cabalgatas de Reyes Magos de Niebla... ...trabaja a contrarreloj para que las carrozas de sus majestades los Reyes Magos de Oriente... ...estén a punto para repartir ilusión por las calles de Niebla el próximo 5 de enero. Estamos en plena preparación de las carrozas de a nuestro majestad de los Reyes Magos... ...para esa tarde de ilusión esté a punto y esté preparada... ...y que Niebla, Luzca y los niños pasen una tarde muy agradable y muy divertida. Las naves del Ayuntamiento de la localidad están repletas de materiales y de personas... ...preparando todos los detalles de las siete carrozas que recorrerán la localidad... ...entre las que se incluyen, como no podía ser de otro modo, las que transportan a los Reyes... ...el Portal de Belén, la Estrella de la Ilusión y además habrá dos carrozas más de fantasía... ...que son una sorpresa para los siliprenses, ya que no conocerán la temática hasta el mismo día 5. Una de las iniciativas que hemos tenido este año ha sido de contar y rescatar... ...un grupo de colaboradores que había aquí en el pueblo... ...que se encargaba todos los años del montaje y de la preparación de estas carrozas... ...y con el tiempo se perdió y este año pues lo hemos rescatado... ...entonces pues la verdad que son personas, si os fijáis, pues son personas ya jubiladas... ...y personas que han trabajado muchísimo tiempo en esto y creo que en mejores manos no pueden estar. Manos que preparan minuciosamente una jornada cargada de magia e ilusión para niños y mayores... ...para que todo vaya sobre ruedas y los Reyes Magos puedan repartir caramelos y regalos... ...por las calles de la localidad de Niebla.